Dios no nos creó para que viviéramos esclavos de no comer chorizo los viernes. ¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Yo soy Lerna de Corazones y bienvenidos un día más a mi reino y a mi canal y os traigo un vídeo interesantísimo porque se acerca la cuaresma, días de ayuno y abstinencia en la que torturar cuerpo y alma, hacer ayuno y penitencia y exprimir de nuestro cuerpo y de nuestro alma hasta la última gota de pecado. Pero, pero ¿la cuaresma va realmente de esto? Yo creo que la mayoría la hemos vivido durante toda nuestra vida sin entender muy bien de qué iba o qué sentido tenían el ayuno y la abstinencia. ¿Le importa a Dios de verdad que no comamos chorizo los viernes o que pasemos hambre el miércoles de ceniza? Así que sin más dilación, vamos allá. Para empezar, ¿qué es la cuaresma? La cuaresma es uno de los tiempos penitenciales que tenemos dentro del año litúrgico y el año litúrgico es el modo en el que organizamos el año natural, los 365 días, para vivir todos juntos de manera coordinada y celebrar los diferentes misterios de nuestra fe. Por lo tanto, la cuaresma sería un tiempo especial de penitencia y de conversión interior hacia el Señor porque nos estamos preparando para conmemorar todos juntos como Iglesia y Cuerpo de Cristo el misterio de su pasión, muerte y la gran fiesta de la Pascua, su resurrección. ¿Y de dónde sale la cuaresma? Pues sabemos que es una tradición de las primeras comunidades cristianas que se remonta al menos hasta el siglo IV. Era tradición que, antes de celebrar la gran fiesta de la Pascua, hubiera unos días de ayuno y de penitencia para volvernos al Señor. ¿Y por qué 40 días? Porque la cuaresma siempre son los 40 días anteriores a la misa del Jueves Santo, que es conmemoración de cuando Cristo instituyó la Eucaristía en la Última Cena. Y esto es así porque el número 40 tiene muchísimo simbolismo bíblico. 40 días estuvieron Moisés y luego Elías en la montaña solas hablando con el Señor, 40 días estuvo Jesús en el desierto haciendo penitencia y acercándose a Dios antes de enfrentarse a su pasión, 40 años estuvo vagando el pueblo de Israel por el desierto y 400 años estuvo preso en la tierra de Egipto, además de los 40 días que duró el diluvio original. El número 4 en la Biblia simboliza el mundo material y luego los ceros que lo siguen simbolizarían los sufrimientos o el esfuerzo al que tenemos que enfrentarnos en la vida. ¿Y por qué en cuaresma y realmente todo el año los viernes tienen esta importancia penitencial? Porque la noche del jueves al viernes fue la que pasó Jesús en el huerto de los olivos preparándose para su pasión y el viernes fue cuando todo tuvo lugar y acabó muriendo por nosotros en la cruz. Y por ello todo lo conmemoramos el mismo día. Por lo tanto, los principales temas de la cuaresma siempre han sido preparar la Pascua del Señor, es decir, la gran fiesta de la resurrección porque no puede haber fiesta si antes no sentimos dolor de que de verdad el Señor ha muerto. Es que Jesús murió y luego resucitó. Y si no comprendemos la caída no podemos comprender la gloria. También simboliza y es muy importante el bautismo porque tradicionalmente es la noche del sábado al domingo, en la vigilia pascual, en la que se bautizan los catecúmenos porque sin la resurrección del Señor el bautismo tampoco tendría sentido. Y sobre todo es un tiempo penitencial. Y esto suena muy mal, pero vamos a ver que la penitencia no es ni más ni menos que volvernos hacia Dios. La ascesis o penitencia no es ni más ni menos que el esfuerzo que hace el hombre, impulsado siempre por la gracia del Espíritu Santo, de apartar el pecado de su vida y abrirse a la acción de la gracia de Dios. Por lo tanto hay que tener en cuenta que la penitencia no se basa en los esfuerzos que hagas tú, porque ni tú ni yo, por mucho que escalemos siete veces el Kilimanjaro, vamos a poder ayudarnos en absolutamente nada, sino que todo viene de la gracia de Dios y de la gratuidad del Espíritu Santo. Como dice el Padre Cantalamesa, la penitencia consiste en apartar todo lo que está estorbando en el hombre para volver a encontrarnos con esa gracia original que depositó en nosotros el Espíritu Santo por medio del bautismo, para poder sacar a flote otra vez la santidad que de verdad llevamos dentro porque es a lo que estamos llamados. La penitencia no es más que tomar la cruz que tenemos todos cada día y llevarla con una sonrisa y de cara a Dios. Y como decía San Juan Pablo II, es lo que hace que el Evangelio pase de la mente al corazón y del corazón a la vida. Y por eso siempre se dice que la mejor penitencia es orar. Si la penitencia es acercarnos a Dios, es que la penitencia es maravillosa. Y la penitencia no tiene por qué doler, no tiene por qué ser incómoda, que todas esas cosas sí que tienen su valor. Y eso es mortificación, y eso es muy valioso a los ojos de Dios. Pero no es lo único, porque Dios nos quiere, es nuestro Padre, y también le gusta que estemos felices, contentos y a gusto. Y si sales de la oración decepcionado, es que no estás rezando, estás teniendo otra cosa, quizás un monólogo interno. Pero hablar con Dios nunca decepciona. Pero como íbamos diciendo, la mortificación y esos pequeños esfuerzos que ya no son tan agradables también son muy importantes, porque implica tener señorío sobre nosotros mismos y sobre nuestras pasiones. Es decirle al cuerpo, sí, tú eres muy valioso, de hecho eres tan valioso que eres templo del Espíritu Santo y este cuerpo nos va a seguir en la resurrección, pero aquí mando yo, aquí manda el alma. Y sí, tenemos sentimientos y tenemos pasiones que son muy buenas, porque las ha querido Dios. Pero las pasiones y los sentimientos pueden tener dos señores, o el pecado o nuestra voluntad. Por lo tanto, aunque es muy bueno aprender a decirle que no a algunos impulsos y algunas pasiones del cuerpo, la mortificación nunca debe maltratarlo ni denostar en ningún caso nuestra salud física, sino que también la mortificación tiene que hacerse con templanza, hasta el punto justo. ¿Y cuándo hay que hacer penitencia? Pues el Código de Derecho Canónico ya nos dice que la penitencia, si consiste en acercarnos a Dios, hay que hacerla constantemente y todos los días del año, y cada fiel tiene que hacerla que le sirva a Él, porque no todos somos iguales y nuestra relación con Dios es única, al igual que nosotros somos únicos para Él. Por lo tanto, cada persona tendrá un conjunto de cosas completamente diferentes que le servirán para acercarse a Él. Sin embargo, la Iglesia establece unos mínimos o unos días especiales en los que hacer penitencia para asegurarse de que no nos relajemos demasiado y no dejemos nuestra vida espiritual en aras de lo que me apetece en cada momento. Durante la Cuaresma, que es uno de estos periodos especiales, nos recomienda sobre todo las obras de caridad, las obras de piedad, de devoción, prácticas como por ejemplo el Viacrucis, el reflexionar sobre la muerte y la pasión del Señor. Y sobre todo recordarnos que en todo proceso de penitencia y de conversión, prima la imagen del hijo pródigo que nos dibujó Jesús con su parábola. Y que es que no estamos ante un Dios horripilante y castigador que va a decir ¡Ajá, te lo dijo, ahora vuelves con el rabo entre las piernas! Sino que nos encontramos con un padre que nos ve venir a lo lejos y sale corriendo y nos llena de besos y mata al ternero cebado porque dice ¡Tú eres mi hijo! Y aunque estuvieras muy perdido, al fin has vuelto a casa. Por lo tanto, toda penitencia se hace con alegría. Porque si la penitencia consiste en acercarnos a Dios, pero nuestras prácticas penitenciales nos ponen de mal humor, nos frustran, nos hacen enfadarnos con los demás o incluso hace que estemos como resentidos con Dios. Es que no era penitencia, era masoquismo. Ahora vamos con las principales prácticas del acuarisma que son la limosna, el ayuno y la abstinencia. La limosna ya, bueno, es una práctica penitencial muy antigua y muy conocida en el Antiguo Testamento y consistiría básicamente en dar de nosotros a los demás. Normalmente la que conocemos es mediante dinero o mediante bienes materiales, pero incluso más importante es la limosna de nosotros mismos, de nuestro tiempo, nuestro respeto, nuestro cariño y sobre todo del mayor bien que tenemos todos los cristianos y del que a veces no nos damos cuenta o es el que no queremos compartir y que es Cristo. La limosna no deja de ser una forma de caridad y caridad es amor. Por lo tanto, por favor, o sea, si la limosna la hacemos en plan por mero altruismo, no sirve de absolutamente nada. Los cristianos no somos solidarios, somos caritativos, amamos. Luego pasamos al ayuno y aquí pasa algo muy gracioso que es que la gente parece estar dispuesta a matarse de hambre por vanidad y por adelgazar 5 kilos y vivir a base de manzanas durante un mes pero luego cuando la iglesia te dice que el miércoles de ceniza no comas mucho ya nos llevamos las manos a la cabeza. El ayuno consiste en pasar un poco de hambre, ni más ni menos y nos ayuda a ponernos en las manos de Dios y a darnos cuenta de lo pequeños que somos en comparación con Él. Si tenemos la suerte de tener siempre comida a nuestra disposición y de no pasar hambre nunca, se nos olvida que es que sin comida nos morimos, ¿no? Y en cuanto llega el miércoles de ceniza y no puedes merendar o algo te pasa jolín, te das cuenta de que, yo que sé, a lo mejor te sientes débil o te pones de mal humor o lo que sea y dices Dios mío, realmente qué pequeño es el hombre, qué frágil y sin embargo estás tú. El renunciar a cosas buenas como es la comida nos da la interesa suficiente para luego poder renunciar a las cosas malas y sobre todo le enseña a nuestro cuerpo que nosotros somos los dueños y los soberanos de nuestras pasiones, tanto de las pasiones negativas como de las pasiones positivas como puede ser el hambre por la comida. Nos ayuda a luchar contra cualquier apego desordenado que podamos tener hacia la comida o hacia cualquier otra cosa porque el ayuno también se puede hacer con otros bienes materiales y sobre todo nos enseña cuál es nuestra verdadera prioridad, ¿no? Que no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que nace de la boca de Dios. El ayuno siempre tiene que ir unida a la oración porque si no sería mero estoicismo o mero a ver quién aguanta más, ¿no? Cristo siempre ayunó en los momentos importantes, por ejemplo, antes de elegir a sus discípulos o cuando iba a hablar con su padre porque es una forma de purificarnos a nosotros mismos y estar centrados en lo importante y es algo que también nos anima a San Pablo a hacer en sus cartas. Como estos son mínimos que nos marca la Iglesia Católica para intentar vivir bien siempre podemos hacer más, por supuesto y está muy bien ayunar con otras muchas cosas que no son comida por ejemplo, ayunar de redes sociales, ayunar de ruido, ayunar de compras, ayunar de todo lo que puede ser bueno en nuestra vida pero quizás en ocasiones nos distrae un poco o quizás estamos demasiado apegados a una determinada serie o a una determinada cosa pero aunque esto esté muy bien, con la comida tiene un valor aún más especial porque al final todas estas cosas son cosas que no son indispensables para vivir puede que nos cueste mucho renunciar a ellas pero físicamente nos supone un esfuerzo en cambio la comida sí si podemos controlarnos en la comida es que creo que podemos controlarnos con lo que sea y durante la cuaresma el ayuno hay que hacerlo el miércoles de ceniza y el viernes santo y tan solo estarían obligados los mayores de 18 años y los menores de 59 por supuesto todas las personas que estén enfermas, madres embarazadas, madres lactantes u obreros que tengan un trabajo que requiera muchísimo esfuerzo físico no están obligados a hacer ayuno y en cuanto al cómo hacer el ayuno no he encontrado nada en ninguna fuente oficial pero sí que todas las páginas católicas que yo suelo consultar y de las que me fío un montón dicen lo mismo y que es que el ayuno que pide la iglesia sería hacer un desayuno ligero luego una comida más o menos normal pero tampoco quedarnos muy llenos sino con un poco de hambre, quizás no tomar el póster o lo que sea y luego una cena o una comida por la tarde también ligera por supuesto esto del ayuno recordemos es una forma de penitencia la penitencia nos tiene que llevar a Dios y el cuerpo es templo del Espíritu Santo entonces combinando todo esto concluimos que si te está dando una hipoglucemia cómete una chocolatina Dios no te va a defenestrar desde el cielo y decir este ya se condena no el ayuno para cada persona puede ser completamente diferente te lo puedes distribuir como quieras y cada uno tenemos unas necesidades fisiológicas completamente diferentes el ayuno es un asunto entre tú y Dios y es algo que te tiene que servir para acercarte a él quédate con eso y luego estaría la abstinencia que consiste en no comer carne y por qué precisamente la carne pues aquí lo importante no está en la materia sino en lo que simboliza es una forma para expresar nuestro dolor y nuestro luto por la muerte del Señor y tradicionalmente la iglesia católica siempre estableció como sacrificio que hiciéramos todos juntos como familia y como cuerpo de Cristo que somos el no comer carne al final el no comer carne no tiene ningún fundamento bíblico ni ninguna otra razón moral o sea comer carne un viernes no es malo en sí mismo es simplemente una tradición de la Santa Madre Iglesia y los católicos nos fiamos de ella porque creemos que es la esposa de Cristo y está inspirada por el Espíritu Santo y la iglesia podría haber decidido que en vez de no comer carne no íbamos a comer chocolate pero el chocolate no existía cuando decidió este precepto aquí viene a colación un texto muy bonito del Antiguo Testamento que es cuando Naamán, un general, se dirige al profeta Eliseo porque estaba lleno de lepra y quiere que le cure y Naamán estaba dispuesto a hacerlo absolutamente todo por librarse de la lepra y Eliseo le dice, date un baño bañate, métete en el Jordán y nada, siete veces y Naamán se pilla un cabreo enorme pero me mandas a hacer esta chorrada yo que he venido desde el otro lado del mundo para que me cures de lepra y me dices date un bañito y le responde, vamos a ver si te hubiera pedido que escalaras siete veces arriba y abajo el Kilimanjaro no lo hubieras hecho pues figúrate, te estoy pidiendo una cosa mucho más pequeña te estoy pidiendo que no comas carne ya ves tú que esfuerzo pues para tu orgullo sí que cuesta ¿y cuándo hay que hacer la abstinencia? porque esto es muy importante la abstinencia según el código de derecho canónigo tiene que hacerse todos los viernes del año sí, todos sin embargo, la iglesia permite que la conferencia episcopal de cada lugar permita a los fieles sustituirlo por otro tipo de penitencia y en el caso de la española nuestra conferencia episcopal sí que permite sustituirlo por otra acción que puede ser, por ejemplo ir a misa, rezar el rosario rezar algún libro o tener algún tipo de acto de devoción por lo tanto, cada uno lo tienes que comprobar en la conferencia episcopal de vuestro país respectivo sin embargo, la abstinencia de carne cuando no se puede sustituir nunca por otra cosa son durante los viernes de cuaresma y el miércoles de ceniza y para terminar, tenemos que tener en cuenta lo que nos dijo Cristo adelantándose una vez más dos mil años a nuestros problemas en el Evangelio en este pasaje los fariseos se estaban metiendo con él porque sus discípulos no se purificaban antes de comer como establecía la ley de Moisés y él les dice ya profetizo de vosotros Isaías que seríais unos hipócritas porque daríais gloria a Dios con vuestros labios pero vuestro corazón estaría lejos de él vosotros cumplís todas estas normas y todas estas leyes que son buenas pero al final son creadas por los hombres mientras que os apartéis del mandamiento de mi padre por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que al final todas estas cosas son pautas y son tradiciones que son muy buenas y que nos da la iglesia inspirada por el Espíritu Santo pero que al final son normas y tradiciones y costumbres creadas por hombres que tienen el objetivo de acercarnos a Dios pero que no pueden en ningún lugar sustituir el mandamiento que sí que nos dio Cristo el sábado es para el hombre y no el hombre para el sábado estas cosas el ayuno está para ayudarnos a nosotros a relacionarnos con Dios Dios no nos creó para que viviéramos esclavos de no comer chorizo los viernes así que nada es más dilaciones eso ha sido todo por hoy espero que os haya gustado este vídeo lo podéis dejar por abajo todo lo que opináis sobre todo esto ya podéis ir a ver todos los vídeos del canal muchísimo ánimo para la cuaresma que empieza y a modo de sacrificio os voy a traer un mes entero de vídeos especiales por el día de la mujer no estáis emocionados pero la semana que viene dadle a like si os ha gustado a like si os ha parecido horroroso os podéis suscribir y dadle al tome a la campana muchísimas gracias por estar aquí y adiós y adiós y adiós